Carabineros de la Araucanía realizó su balance semanal en torno a la labor preventiva y operativa, entregando cifras respecto a distintos temas que atañen a la labor policial, entre ellos la pandemia, donde llama la atención el elevado número de permisos tramitados por la comisaría virtual. A la fecha en la región de la Araucanía hemos entregado vía comisaría virtual más de 6 millones de permisos temporales. Durante la última semana, 606.843 permisos temporales en plena cuarentena, más de 27.000 salvoconductos. Hemos procedido a la detención de 1.080 personas, de los cuales 745 corresponden a delitos que van en contra de la salud pública en el contexto de la pandemia. El total detenidos por delitos contra la salud pública durante el año 2021 suma a la cifra de 8.167. En cuanto a las incautaciones de droga, durante el año se han retirado de circulación más de 105 kilos, entre marihuana, pasta base y cocaína, además de plantas y fármacos. Hoy día, en lo que va corrido en la última semana, hemos incautado más de 4 kilos de droga, haciendo un total, en lo que va corrido en el año, de 105 kilos de droga, segregados por el dato que ustedes pueden ver, marihuana, pasta base, cocaína y otras plantas y fármacos. Respecto a hechos de violencia rural, Carabineros informó 321 casos, de los cuales 113 son por usurpaciones y 79 relacionados a incendios. Sumado a las usurpaciones e incendios, un total del 59,8% del total de los sucesos de violencia rural ocurrido en la región. Ahora bien, de estos 113 casos de usurpaciones, 61, se han dado en las comunas de Lautaro y Nueva Imperial. No es posible que alguien pueda pensar que quemando iglesia, no es posible que alguien pueda pensar que quemando escuela, no es posible que alguien pueda pensar que atacando a civiles e inocentes pueda encontrar la solución a sus problemas. Obviamente que son hechos violentos, obviamente que son hechos cobardes. Los actos cobardes los cometen los delincuentes cobardes. Por lo tanto, obviamente que repudiamos todo este tipo de hechos. Declaraciones del jefe de la novena zona de Carabineros al cerrar el balance que semanalmente está realizando la institución sobre la labor efectuada y que en el caso de la violencia rural arroja un saldo de 10 personas detenidas en el último tiempo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!